No queda nadie, no queda nadie, no queda nadie Determinación Hola ¿Qué pensaban? Que iba a simplemente hacerlos ver una masacre Están algo enfermos ustedes No queda nadie Así que, Sans ¿Cuándo el humano va a mostrarse? Quiero verme como en mi mejor domingo O al menos en mi mejor martes No te preocupes Que no solo tienes Un atuendo Sí Pero podía estilizar mi pelo Oh, cierto Buena idea Digamos ¿Por qué no ves para allá? Esos malditos juegos Aquí estoy Vengan Sans Oh, por Dios Estoy mareado ¿A qué estoy viendo? Contempla Adivina una piedra Oh, por Dios ¿Por qué me dices que vean una piedra? Hey ¿Qué hay enfrente de esa piedra? Oh, por Dios No tengo idea de qué es Bueno No es una piedra No una piedra Oh, no Por proceso de eliminación Eso significa Que es un humano Humano Prepárate Para grandes Jinx Y bajos Jinx Peligros Aceptivos Capadas Ser capturado Y otra Y otras actividades Divertidas También Provisiones serán provistas Si te atreves Y ni siquiera Moviste un ojo ¿Por qué quiero mover el ojo De ese maldito esqueleto? No entiendes Sans No entiendes Vine a matarlos No vine a ser amigos Vine por ustedes Y voy a tenerlos ustedes ¿Alguien se movió? ¿O fue mi imaginación? Solo puedo ver Solo puedo ver Cosas moverse Hey No puedo Parar de temblar De repente ¿Quién anda ahí? ¿De quién anda ahí? Un héroe No te huivas Ni un momento Adiós Perro inútil Perro inútil Perro inútil Hola Hola Soy un hombre de nieve No me puedo mover O sea que Pronto no habrá Pronto no habrá nada Pronto no habrá nada de mí Pronto no habrá nada de mí Agarra una pieza Del hombre de nieve Otro ítem ¿Qué agarraré? ¿Qué agarraré? Dulce de monstruo Rico ¡Basta! Por favor Agarra una pieza Del hombre de nieve Una inútil Pieza de nieve Quiero más ¡Eres tan flojo! Si no estuvieras Tomando siestas Toda la noche Creo que es llamarse Creo que se llama dormir ¡Escusas! ¡Puras excusas! ¡Oh no! ¡El humano se acerca! ¡En orden para detenerte! ¡Mi hermano y yo! ¡Hemos creado acertijos! Déjame te digo Que pienso de tus acertijos Creo que me vas a encontrar Este Muy Muy electrizante ¿Por qué ves? Esto es La invisible ¿Qué pasó con tu invisible? ¿Tienes que tener un shock cultural? ¿Ves? Donde yo vengo Es una tradición Amorosa Es sufrir horribles acertijos Por ninguna razón Así que Camina atrás y Te quiero matar ¿Por qué no podemos Encontrar a un humano Que le gusten Los acertijos? ¿Qué me quieres decir? ¿Quieres pelear? Déjame pelear Sans Denoto mucho poder en ti ¿Sabes? Haría a mi hermano muy feliz Si jugaras con él Ah-ah Ah-ah Ja-ja-ja No Lo siento No estoy para juegos estúpidos Más 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 Dos perros Muerte Dos perros Dos perros ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quiero más Quiero más Quiero más Humano Espero que estén listos para Sans ¿Dónde está tu acertijo? Está justo ahí En la tierra Confía No hay forma de que éste sepase esto ¡Qué estupidez! Sans No hizo nada Oh Perdón Debería haber puesto Acertijos de niños Entonces ¿Qué? Los acertijos de niños Finalmente Algo de lo que podemos Acceder los dos Enfréntame Creo que no te gustan Las búsquedas de palabras ¿Eh? A mí tampoco Soy más de Páginas chistosas Esas estupideces Si nadie viene ¿Por qué me retan? ¿Están tontos? Hay un switch aquí Pero está deprimido Por Lianas Flowey Si te estás metiendo en eso ¡Me estás molestando! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué es ese olor? ¿De dónde viene ese olor? Si te eres un olor Identifícate Identifícate ¿Por qué? Tanto idiota Hay un olor raro Me hace querer Eliminar Hablas mi idioma ¿Podrás Eliminarme? ¡Oh! ¡Qué linda pareja! ¡Qué doler a más! ¡Que un hombre Pierda a una mujer! ¡Que una mujer Pierda a su hombre! ¿Qué tal si primero Te rompo a tu hombre? ¡No! ¡No soy Campeón este! ¡Qué tontería! ¡Tómate a mi novia! ¡Tómate las pulgas de mi novia! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Adiós! ¡Te voy a partir en dos! ¡Dame! ¡Dame! ¡No puedes contra mí! ¡Arrodillate y sufre! ¡Esto es todo! ¡Perra! ¡Ganaste! ¡Adiós tontas! ¡Sí que tonte ella! ¿Qué más quieres tu maldito? ¡Adivino otra de tus acertijos tontos! ¡Ey! ¡Es el humano! ¡Estás a punto de amar este acertijo! ¡Fue hecho por el gran! ¡Es en serio! ¡Sans! ¡Ayuda! ¡Siguen atravesando mis acertijos! ¡Se supone que debo de explicarles! ¡Y le hago ameazarlos y reírme! ¡De sus tonterías! Bueno Quizá no les gusta que se burlen de eso A todos les gusta que se burlen de eso ¿Qué tal Undyne? ¿No odia los acertijos? Ella odia los acertijos Pero adora que se burlen de ella Eso Tiene sentido ¡Humano! ¿Qué piensas? ¿Acertijos? ¿O burlas? No voy a contestar a tu tontería ¡Ok! Esta es normalmente la parte Donde Accedes O no opinas Y dependiendo de tu Respuesta Decimos algo increíble De respuesta ¡Ahí! ¿Por qué no haces este acertijo por ti mismo? ¡Ey! Los acertijos pueden ser chistosos Si los intentas ¿Qué dices, Tato? Esas tonterías Esas tonterías que no sirven Hay otro maldito perro por aquí Me encantaría Hace frío y quiero matar Hazme el jodido favor ¿Qué hay? Digamos Me está siguiendo Quiero matarte Déjame matarte, Sans Una puerta ¿Qué va a haber ahí? ¿Un perro? ¿Dónde? ¡Jajaja! A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás? Papá Ven, ven, ven Ven, ven, ven Eres muy débil para tu tamaño Odio estar rodeado de idiotas ¡Vamos! ¡Humano! Este es tu final y más peligroso acertijo ¡Contempla! El amor El guantelete del terror ¡Mortal! Cuando diga la palabra ¡Todo se va a activar! ¡Los cañones dispararán! ¡Las pugas girarán! ¡Y las navagas te cortarán! ¡A esa parte! ¡Va! Agitarse violentamente uno allá arriba ¿Quién es el chance más pequeño de la victoria? ¿Estás listo? ¿Por qué? ¡Yo! ¡Estoy! ¡A punto! ¡De hacerlo! ¡Me va a lastimar un esqueleto que no sabe hacer acertijos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno ¿Qué te detiene? ¿Qué me detiene? ¿Qué me detiene? ¡Ah! Estoy a punto de activarlo ahora ¡Hazlo! ¡Mátame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡No se parece que se activó! ¡Bueno! ¡Está probablemente a punto de pasar! ¡Y no será chistoso! ¡Ah! ¡Este humano fue algo... ...que te deprimió, ¿verdad? ¡Bueno! ¡Eh! ¡Digo! ¡Estaba... ...ansioso por capturar uno! ¡No! ¡Pero creo que mejor me hago así! ¡Me volvería un gran guardia real! ¡Pero todo este tiempo en estos acertijos! ¡Es como tener una fiesta de cumpleaños! ¿Sin las trampas y el fuego? ¡Exactamente! ¡No tiene sentido! ¡Quizá estabas... ...en lo correcto acerca de los acertijos! ¿Yo? ¿Correcto en algo? ¿De verdad? ¡Sí! ¿Qué estoy diciendo? ¡Ahora estás completamente equivocado! ¡Pero tengo la audiencia equivocada! ¿Piensa qué divertido sería si un día... ...Undine estuviera aquí? ¡Vlamas! ¡Violencia! ¡Todo estaría ahí! ¡Y no estarías... ...y no estaría... ...gastando estos acertijos en ti! ¡Tengo que apreciar! ¡El humano! ¡El humano! ¡El humano! ¡El amigo que aún tengo! ¡Ya paras! ¡Una lección de vida... ...invaluable! ¡Qué tonterías! ¡Qué tonterías! ¡Qué tonterías! ¡Qué tonterías! ¡Qué tonterías! ¡Déjame matarte Sans! ¡Ehm! Creo que... ...no necesitaba tu ayuda... ...para tener un buen momento después de todo... ...digo... ...estaba pensando... ...parece que vas a pelear con mi hermano... ...cerca... ...aquí hay un... ...aquí hay una pequeña advertencia... ...si sigues en este camino... ...vas a tener un mal tiempo... ...me vas a enfrentar... ...Sans... ...quiero enfrentarte... ...eres mi mayor reto creo... ...sacaré la tienda... ...pero me acompañarán ustedes... ...voy a matar a dos esqueletos... ...y van a verlo... ...que el me detendrá... que sea tuyo. . www. . .